Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Paulina Paulina, ¿cómo te sientes? Estaba muy nerviosa, no sé que estaba pensando Pero vamos a ver que sale Eso, no todo nomás Paulina, ¿cómo te fue? Bien, lo logré, es súper bacán Súper recomendable Eso Anímense nomás, vengan Muchas gracias por venir a la montaína